¿Tienes un hijo que está todo el día con el móvil, con el ordenador, que no sale de casa si no es porque insistes una y otra vez hasta que lo consigues? Es la moda, el recurso fácil que todos los niños y jóvenes tienen al alcance de su mano para distraerse y divertirse. ¿No te da envidia cuando sales a correr o a pedalear y ver en la montaña una familia que está yendo de excursión? Suelo pararme y felicitar a los padres porque están enseñando a sus hijos a descubrir y amar el deporte. No te voy a hablar de los beneficios del deporte porque ya lo he hecho en otro capítulo y si te interesa puedes acceder cuando quieras. Te dejo aquí el enlace, pero lo que está claro es que nuestros hijos están aislándose poco a poco, se encierran en sí mismos y viven en un mundo virtual que no recomiendo en absoluto porque no es real. Por eso hoy quiero centrarme en la gran labor que realizan las escuelas de fútbol o los centros deportivos, también llamados clubes deportivos. En mi caso ha sido la salvación, os cuento el motivo. Mi trabajo actual me hace permanecer muchas horas delante de un ordenador y noto que me falta relación social. Percibo como un aislamiento involuntario al que yo no estoy acostumbrado. Anteriormente trabajaba muchas horas en contacto con las personas del mundo del deporte y esto me permitía tener unas buenas relaciones sociales con mucha gente diferente. Lo veo fundamental, por lo menos para mí. Por esto decidí que debía buscar alguna actividad en la que me pudiera relacionar con más gente. Como me encanta la bicicleta de montaña, me apunté a un club de ciclistas cercano a mi casa y me encontré tan a gusto que no he dejado de participar en estas estupendas salidas que organizan cada semana. Ellos mismos comentan que el objetivo secundario es pedalear unas horas, pero el principal es pararse a almorzar y charlar con unos y con otros durante un buen rato. Los recorridos se organizan siempre con una parada que suele durar una hora aproximadamente. Es brutal la fórmula y funciona. Por eso mi consejo de hoy es animarte a que tus hijos hagan deporte. No lo dudes, es la mejor opción. Y procura apoyarle para que no lo abandone nunca. Además, es compatible con todo lo demás, ya te lo digo, con la familia, los estudios, los amigos, la diversión. Es cuestión de organizarse bien. Una de las principales características del deporte es la socialización. Aunque la modalidad deportiva practicada sea individual, se entrena, se trabaja, se prepara y se compite con otros. Las personas del deporte buscan la mejora colaborando unas con otras y para ello se organizan como asociaciones o clubes. La organización deportiva tiene su principio en una entidad generalmente amateur, que se integra en una asociación de entidades o federación. El papel de estos clubes, asociaciones o entidades es fundamental para la promoción y el desarrollo de las actividades deportivas. Y dentro de estos clubes se integran personas que realizan diferentes funciones, dirigentes, técnicos, entrenadores y voluntarios, que se encargan de distintos trabajos y encargos dentro de la entidad. Los clubes deportivos, las escuelas deportivas, son por lo tanto fundamentales para organizar el deporte y las personas que tienen diferentes funciones dentro de la entidad poseen una enorme responsabilidad, pese a que muchas veces lo hacen de forma desinteresada. Su misión principal es la de fomentar una mentalidad que, a través del deporte, promueva el desarrollo integral de la persona humana y la amistad social. Se trata de comprender y vivir la práctica del deporte no sólo como una fuente de bienestar físico, nos quedaríamos cortos, sino como ideal de una vida valiente, positiva y optimista. En este sentido, el deporte se convierte en una experiencia formativa que ayuda a las nuevas generaciones a cultivar los valores de la vida, el amor a la lealtad y la justicia, el gusto por la belleza y el bien, la búsqueda de la libertad y la solidaridad. Sin embargo, sabemos que en ocasiones esas personas se desvían de su misión principal, pierden un poco el rumbo. Son personas con buenas intenciones, pero que se dejan arrastrar sin darse mucha cuenta por el ambiente cada vez más competitivo del deporte. Podemos hacer mucho daño con esta actitud a las personas que acuden al club para disfrutar del deporte. He dedicado un tema completo para hablar del entrenador como formador. Puedes consultar estas referencias si tienes interés en profundizar en este grave peligro. En las sociedades deportivas se aprende a acoger. Se acoge a cada deportista que desea formar parte de ella y se acogen unos a otros también, con sencillez y simpatía. Invito desde aquí a todos los dirigentes y entrenadores a ser, ante todo, personas acogedoras, capaces de tener abierta la puerta para dar a cada uno, sobre todo a los menos favorecidos, una oportunidad de expresarse, de relacionarse con los demás. En nuestros días, el sistema deportivo, por desgracia, con bastante frecuencia, parece estar condicionado por una lógica del beneficio económico, por un espíritu competitivo desmedido y, por desgracia, también por una excesiva agresividad. Tres cosas muy malas. El afán de lucro como único fin, un espíritu competitivo exasperado y las actitudes violentas dentro y fuera de los terrenos de juego. Para superar estas actitudes negativas, mi propuesta coincide con la de muchas personas preocupadas con este problema. Se trata de recuperar y potenciar la dimensión amateur del deporte, no darle tanta importancia al resultado. De hecho, cuando el deporte pierde su dimensión amateur, salen a la luz estas actitudes que hemos comentado antes, que rebajan el nivel del deporte. Por este motivo, pido desde este foro deportivo que, frente a estos aspectos negativos, los líderes y los deportistas de élite ofrezcan testimonios valientes del verdadero valor del deporte. Son ellos los que mejor pueden influir en nuestra sociedad. Lo podemos comprobar con tantos ejemplos. Os pongo algunos para que seáis conscientes de la fuerza que tienen. El fútbol, que es el que me dedico toda la vida, pues yo creo que tiene un poder educativo tremendo, 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 más del que creemos. Y las derrotas, claro, que te enseñan. Y que yo creo que además debemos de estar para educar los chavales en admitir la derrota. Pero todo lo que hay alrededor del fútbol casi que te lleva a tener que ganar, porque si no ganes, porque si no ganes, yo creo que trasciende, trasciende eso de ganar y si has metido un gol o no lo has metido, como síntoma de que has jugado muy bien. A lo mejor has metido un gol y ha sido un desastre, y no ha sido un buen compañero. Que normalmente no vais a ser jugadores de fútbol, pero sí que el fútbol es una herramienta estupenda para formaros sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero hay veces que los ejemplos de los mayores, de los profesionales, no son los más adecuados. Ese jugador que está protestando, un jugador que se cree que intenta, que veían que le han metido el codo en el cuello para provocar la falta del contrato. En fin, todas estas agúcies que se emplean en el fútbol son muy malos ejemplos para los chavales. Bé, hola a todos. Soy Edurne Pasabán, soy alpinista, soy la primera mujer en el mundo que consiguió las 14 montañas más altas de la Tierra, lo que le llaman los 14 8.000. Y vengo a contaros un poco el viaje de mi vida, el viaje de aquellos 10 años que duró escalar las 14 montañas más altas de la Tierra. Fueron 10 años muy intensos, en los que creo que me formé como alpinista, seguro, pero sobre todo me formé como persona. Creo que tenemos que tener ambición en la vida. No es malo tener ambición. No es malo pensar en los 14 8.000. No es malo pensar, ¿por qué no algún día quizás pueda vivir de esto? Pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad que a veces nos cuesta el afán de superación. El querer hacerlo cada vez mejor. O, por lo menos, superarme. Para hacer 14 montañas de 8.000 metros, hice 26 expediciones. En 10 años. Lo cual, hacer cálculos de esas 26 expediciones, muchas veces llegué a casa sin haber hecho la cumbre. Cuando hacías la cumbre y llegabas con éxito aquí, a casa, en el aeroporto te esperaba todo el mundo. Los medios de comunicación, la tele, y hacían eco de tu éxito. Cuando volvías y no habías hecho cumbre, no te esperaba nadie. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia que no he hecho cumbre? ¿Sabes lo que nos cuesta a todos? Nos cuesta mucho ponernos enfrente a un espejo y decir qué es lo que puedo cambiar o qué es lo que puedo mejorar para la próxima vez. Yo tenía una lista con 14 montañas de 8.000 metros. Si yo de una volvía sin la cumbre, sin haber llegado a la cumbre, decía, la próxima vez tengo que volver a escalar esa montaña. Y si no cambió algo, si no lo hago mejor, si no entreno más, si no soy capaz de darme cuenta qué es lo que ha fallado en esta expedición, no voy a aprender. Que nos lo tenemos que creer que somos capaces de hacer. Y esto nos cuesta. Nos cuesta muchísimo. La primera vez que fui a l'Himalaya a intentar escalar una montaña de 8.000 metros era en el año 98. Aquella primera vez que fui a l'Himalaya yo no subía a la cumbre, no subía a aquel 8.000. Y volví el año 99 e intenté otra vez otro 8.000 y tampoco subía. Y volví el año 2000 y tampoco subía. Tres veces a l'Himalaya con todo lo que aquello suponía y no hacía cumbre. La gente del mi entorno me decía venga, ya está. ¿Sabeu por qué volvía? Volvía porque cuando yo me daba la vuelta, a veces a 7.000 u otras veces a 8.000 metros, cuando estaba allí y me daba la vuelta, yo ya sé y nosotros ya sabemos la sensación que tenemos. Ya sabemos que esforzándonos un poquito más seguramente vamos a poder llegar la próxima vez a esa cumbre. Por eso volvía. porque yo ya sabía que podía conseguirlo. Por eso pienso que nos lo tenemos que creer. Creo que sin pasión difícilmente hubiera escalado los 14 o 8.000 y sin pasión seguramente muchas de las cosas que hacemos no las haríamos. Soy Ricky Rubio. Muchos me conocéis por jugador de baloncesto. Mucha gente se piensa que un deportista solo es o jugador de baloncesto o de futbol o el deporte que practica, pero somos mucho más, ¿no? Hay otra persona detrás. Que lo que a mí me gusta realmente sí que mis amigos jueguen al futbol, pero lo que a mí me gusta es el baloncesto. Yo creo que de allí aprendí dos cosas, ¿no? Una, que mis padres no me obligaron a hacer lo que ellos querían, ¿no? Porque mi padre era un loco del baloncesto, entrenaba a baloncesto, su hijo mayor jugaba a baloncesto y el niño me dejaron escoger a mí, me dejaron escoger lo que yo quería, yo quería el futbol, pero después vi que mi pasión real era el baloncesto. Después también me enseñaron el error. Te puedes equivocar, pero siempre puedes corregir. No hay valor más que se note más que es el esfuerzo. Si tú te esfuerzas, las cosas pueden salir bien o mal, pero dice, como mínimo, se ha esforzado, ¿no? Después también, en mi caso, que es un deporte de equipo, es el compañerismo. Me hicieron una pregunta el otro día y me dijeron, un periodista me dijo, ¿qué prefieres ganar? ¿Tres MVPs o un título de liga? ¿O ganar un campeonato te hace que el equipo se une para siempre? Porque ganar un campeonato tienes que tener talento, tienes que tener buenos jugadores, tienes que tener un poco de suerte, pero sobre todo tienes que ser un equipo, compañerismo, sacrificarte por el otro. El trabajo duro, entrenar cada día, es necesario y eso son tres, cuatro valores entre muchos otros que tiene el deporte, pero que yo creo que yo cuando tenga hijos les voy a apuntar a cualquier deporte que quieran jugar porque creo que el deporte transmite esos valores. ves que un compañero cae al suelo y quieres levantarlo porque eso es ser un equipo. Al final, ganar o perder, sí que todos queremos ganar y es una sensación muy buena, pero yo me voy más contento a casa cuando realmente siento que que he ayudado al compañero, que he hecho equipo y eso el año pasado tuve una experiencia muy buena con los Utah Jazz y es que nos unimos tanto que somos amigos. Cuando las cosas van muy mal en un partido, es cuando le vas a levantar, te sacrificas y no pones una mala cara porque te cambian, porque tu compañero entra y eso crea una unidad en el equipo muy importante. Si te voy a ser sincero, yo como chico de 14 años dije, vaya, juego al baloncesto, ya está, ya los estudios, nada. Pero realmente me ayudó muchísimo y si ahora yo voy y tengo 14 años o me encuentro a un niño de 14 años que está en la misma situación, digo, por lo que más sea, por favor, no dejes el colegio porque me ayudó muchísimo, pero también tuve la suerte de tener a referentes en mi vida, tanto el entrenador como mis padres que me guiaron por un buen camino pero ahora pensándolo me ayudó muchísimo a ser la persona que soy hoy. El individualismo invade cada vez más la sociedad actual. Las nuevas tecnologías también aplicadas al deporte llevan a las personas a aislarse, crear lazos virtuales con muchos, pero a distancia. Lazos, pero en entornos de soledad, el deporte es una gran oportunidad para aprender a dar lo mejor de uno mismo con sacrificio y compromiso, pero sobre todo no solos. Y si el deporte se vive así, realmente puede hacer muchísimo bien, sea a la cabeza como al corazón. Jugar te hace feliz porque puedes expresar tu libertad como decía Edurne hace pocos segundos. Competir de una manera divertida, vivir un tiempo gratis simplemente porque te gusta. Se corre tras un sueño sin volverse necesariamente un campeón. Los deportistas encuentran en su club el ambiente adecuado para poder desarrollar sus aptitudes y también personas que le ayudan a mejorar su técnica. Fíjate que primero he colocado las aptitudes y luego la técnica. No es una casualidad. En estos clubes la actividad deportiva se ofrece a las edades más tempranas y también a las personas más veteranas. Promueven fundamentalmente una práctica deportiva social, lúdica, divertida en la que el deporte de alto nivel es una parte más de su vida. Y es que el deporte genera un clima de alegría, de compañerismo y de fiesta. Es en ese ambiente donde surge más fácilmente la amistad. y de fiesta. Más más de su vida y de fiesta. Más